Bienvenidos, esto es Wichili TV A veces nos olvidamos de ciertos personajes de nuestra historia porque no tuvieron una gran participación otros aunque tuvieron participación en hechos históricos estos no son muy recordados porque nos centramos en los personajes más relevantes otros porque sus hermanos fueran más importantes hayan hecho cosas buenas o malas por lo que es importante recordar a los personajes que formaron la historia de nuestro país porque sin ellos, algunos hechos históricos no hubieran ocurrido o habrían sido de forma diferente como Eufemio Zapata si bien es cierto, Eufemio, el flaco como lo conocían es más reconocido por ser el hermano mayor de Emiliano aunque este llevó consigo los mismos ideales que su hermano y fue de un carácter más violento también fue uno de los personajes clave para el plan de Ayala y el movimiento revolucionario aunque poco se sabe de la vida de Eufemio se cree que nació en el año de 1873 en Villa de Ayala, Morelos aunque algunos apuntan a que pudo haber nacido en 1864 era hijo de Gabriel Zapata y de Cleófas Salazar fue el cuarto de los 10 hermanos Pedro sus primeros estudios los realizó en su pueblo y ayudaba a sus padres a las labores del campo recibió la herencia de sus padres después de un tiempo la vendió haciéndose de un capital pero al rescatar de la policía a su hermano Emiliano se vio obligado a trasladarse a la hacienda de Chaltepec en el estado de Puebla posteriormente se trasladó a Veracruz volviéndose revendedor bujonero comerciante entre otras cosas estando ahí estalló la revolución a su regreso a Morelos en abril de 1911 en Tepesco, Puebla se une al movimiento maderista que encabezaban Pablo Torres Burgos y su hermano Emiliano en el mes de mayo del mismo año participó en el sitio y toma de Cuautla en donde alcanzó el rango de coronel a principios de agosto de 1911 Eufemio se dirigió a Tehuacán, Puebla comisionado por su hermano Emiliano para entrevistarse con Madero y concretar un acuerdo ya que habían surgido problemas con los hacendados en el estado de Morelos y estos querían eliminar a Eufemio posteriormente Madero visita la ciudad de Cuautla el 18 de agosto siendo recibido por Eufemio en Yecapixtla acompañándolo hasta Cuautla prestándole seguridad en septiembre de 1911 el gobierno interino de Francisco León de la Barra atacó a Emiliano Zapata en Chinameca para matarlo lo que provocó una ruptura entre ellos por tal motivo Eufemio rápidamente organizó una columna de mil hombres en la zona del volcán por Pocatépetl al tomar Xochimilco en octubre se unieron más de 300 hombres a sus filas el 25 de noviembre de 1911 se proclamó el plan de Ayala en la sierra de Ayoshuxtla Puebla en el cual Eufemio ya con el grado de general fue uno de los principales en firmar la carta asimismo también fue muy activo en el estado de Puebla en marzo de 1912 dejó aislada la ciudad capital por haber levantado la vía del ferrocarril entre las estaciones de Rosendo Márquez y Tecamachalco lo mismo hizo en la ciudad de Oaxaca pues levantó la vía del cañón de Tomellín el 25 de marzo tomó la plaza de Tepeaca con intenciones de apoderarse de Tehuacán y el 26 de ese mismo mes sitió la plaza de Puebla lo que alarmó al presidente Madero el 30 de abril de 1912 Eufemio devolvió las tierras a los campesinos del pueblo de Iscamirpa Puebla siendo este el primer general en realizar un acto de reivindicación agraria después de la muerte de Madero Eufemio continuó levantado en armas contra Victoriano Huerta en mayo de 1913 fue miembro de la Junta Revolucionaria del Centro y Sur de la República la cual se dedicó a precisar la estructura militar trazar los objetivos revolucionarios y reorganizar el alto mando zapatista en abril de 1914 atacó y ocupó haciendas y pueblos del sur de Puebla estableciéndose por fin en Cuautla el 19 de junio de 1914 formó parte de los jefes revolucionarios que encabezaron la firma de acta de ratificación del plan de Ayala en San Pedro Xtotepec en agosto de 1914 nombró comisiones de agricultores de buena reputación local para llevar a cabo las obras agraristas del reparto de tierras acompañó a Emiliano Zapata como su secretario a la primera entrevista que este tuvo con Francisco Villa en Xochimilco a mediados de 1915 se le encomendó la dirección y funcionamiento del ingenio Coahuistla en 1916 logró mantener el control de la región que comprende desde Yautepec hasta Taltizapán al empezar 1917 el zapatismo ya enfrentaba el creciente predominio carrancista en Morelos esto hizo aflorar los conflictos antes mencionados y las diferencias añejas y profundas entre los jefes del movimiento por ejemplo Eufemio le escribió a su hermano para denunciar los abusos de un subordinado suyo precisamente quien reportaría el crimen meses después los atropellos y desmanes que comete Vicente Rojas en uno por sus tropas y en otros por él mismo y espero que usted tome cartas en el asunto directamente para que a este hombre le llame la atención como es debido porque ya es un esbirro y plagiario que me parece que le juzgue con la ley de 30-30 en fin ponga usted un ejemplo con uno de estos reyesitos para bien de la revolución y bienestar de los pueblos a otro compañero revolucionario a quien llamó analfabeta en todo sentido le pidió que le diera disculpas por alguna leve ofensa y advirtió que si no lo hacía tendrá que saber a lo que sabe mi machete generalmente dichos conflictos se debían a controversias de índole moral social o territorial el 18 de junio de 1917 es asesinado Eufemio Zapata pero se desarrolló un misterio en cuanto a su muerte ya que algunos decían que habría muerto en una pelea de cantina otros que el general Sidrónio Camacho lo mató por haber golpeado a su padre cuando este ya habría fallecido alrededor del año 1895 el historiador Edgar Castro Zapata sobrino bisnieto de Eufemio declara que el coronel Sidrónio Camacho y el general Napoleón Caballero se les invitó por medio de un telegrama a integrarse a las filas carrancistas y traicionar al movimiento zapatista ya que por las fuerzas carrancistas varios líderes zapatistas habían desertado entre ellos Sidrónio Camacho pero Eufemio interceptó el telegrama por lo cual Eufemio fue a amedrentar a Sidrónio y a Napoleón asesinando Sidrónio a Eufemio su cuerpo inerte fue abandonado a 5 kilómetros de la ciudad de Coautla y posteriormente llevado al panteón de Anenecuilco en Villa de Ayala Morelos suscríbete dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda nos vemos en el siguiente video